Hello hello my friends, en el día de hoy tenemos un enfrentamiento de 3 controladoras, si quieres saber más quédate en el video, vamos con la intro ok mi youtuber ya estamos nuevamente por aquí, esta vez vamos a hacer un video en el cual vamos a comparar 3 controladoras para la gente que quiera empezar a desprenderse un poco del computador son controladoras de muy bajo costo, son controladoras de iniciación y que te van a ayudar a dar el siguiente salto en este proceso de como ser DJ listo, esto es para las personas que no son DJs, que pronto están aprendiendo, que tienen como esa espinita y quieren como aprender pero no saben si sea lo suyo o no sea lo suyo, entonces tampoco le quieren invertir mucho gasto a este proceso para ellos pues está como esta alternativa y vamos a hablar hoy de 3 controladoras, una que salió esta semana hoy estamos a 17 de mayo del 2019 las otras ya salieron el año pasado en el 2018 la que salió este año la DDJ200 también vamos a hablar de la Hercules DJ Impulse 200 y de la Party Mix que es de la empresa Numer listo son controladoras de la gama baja, 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 baja pero baja es baja por su precio, tamaño, rendimiento entonces esto es como por si quieres probar, si quieres saber si esto si te gusta o no te gusta como lo dije anteriormente, si quieres empezar a soltar un poquito el teclado y el mouse para meterte ya en una controladora lo importante de una controladora es intentar que todo lo que haces en el software lo puedas hacer con las manos en la controladora listo, recuerden que ese es el objetivo de las controladoras bueno entonces vamos por acá vamos a arrancar con una imagen de la nueva controladora voy a intentar de ser lo más imparcial posible para que ustedes puedan llegar a tomar la mejor decisión listo Pioner en la marca de DJs es un respaldo muy pero muy bueno sin embargo si van a comprar esta controladora de pronto no van a tener respaldo y eso lo dice la misma Pioner en su página vamos por acá creo que es entonces yo la había leído por acá garantía voy a marcarlo acá para que lo lean bueno aquí en esta parte garantía para algunas regiones no va a ser garantía a nivel mundial como si lo tienen con muchos otros productos entonces si te salió mala y llamas y dicen no que el botón de play no sirve no tal cosa miran si hay garantía te dan la garantía pero si no no te dan la garantía y tendrás que buscarlo o hacerla llegar a un país o una región donde si tengan soporte y garantía de Pioner listo hay que tener en cuenta esto vale ahora vamos a ver más o menos la imagen esta semana hay cientos y cientos de videos de esta controladora a mi cuando me llegó el correo yo dije wow la 2000 dije debe ser el doble de emocionante que la 1000 y cuando voy bajando voy leyendo y me van apareciendo las imágenes yo ay no me equivoqué muestra a ver y es la 200 pensé que de la 400 Pioner porque esa es la como controladora iniciación no iba a bajar más porque estas son controladoras como de juguetes recreativas digámoslo de una forma un poquito más entendible y más bonita son controladoras recreativas listo bueno esta es la imagen como ustedes lo pueden ver los jog los pad los botones el fader la parte de ecualización la parte de efectos los volumen el crossfader esto es un efecto que trae en el momento de hacer la mezcla trae miren si ustedes se fijan acá conexión bluetooth trae para el botón conmutar en el master para los audífonos para escuchar o no escuchar el master y que canal quiere escuchar por los audífonos el 1 o el 2 listo y aquí pues el otro plato que es el espejo del controladora de 2 vamos a ver la impuls 200 de hercules que también trae el jog trae para modo vinilo bueno como ustedes la ven digamos que me parece que es un poquito más completa ya vamos a a desmenuzarla y aquí encontramos la newmark party listo que también es muy bonita el año pasado también fue digamos que el centro de atracción por estos bombillitos pero recuerda que es controladora recreativa controladoras recreativas listo no quieras ni pienses que por comprar una controladora ya vas a ser profesional hay mucha gente que es profesional y utiliza este tipo de controladoras y sabe sacarle el jugo al 100% pero comparando esto con una controladora semi profesional o profesional pues la verdad son muchas herramientas que le hacen falta listo pero si al menos traen lo básico para que tú arranques y empieces a introducirte un poquito más en este mundo vale tenemos por acá vamos a cerrar aquí esto para abrir un poco más tenemos por acá una tabla de comparativa que puedes diseñar para que ustedes pudieran tomar la mejor decisión listo encontramos entonces las tres controladoras y los ítems que estas controladoras tienen no hablé por lo menos de si tienen botón de slim porque ninguna trae botón de slim entonces solamente las que tienen y cual si tiene y cual no tiene para hacer una tabla comparativa arrancamos los botones de reproducción play pause web sync entonces encontramos de que las tres si traen si traen jog que es el plato las tres si traen encontramos la tecla shift que es la que me permite dar una doble función la dj si trae la impulse si trae pero la party mix no trae y si quiere pues verificamos acá encontramos de que no trae la tecla shift listo entonces la tecla me permite a mi darle doble función a muchas teclas y así multiplicar por dos la funcionalidad vamos entonces tecla shift donde estaba tecla shift listo los pads entonces la dj200 trae cuatro pads la impulse trae ah no la dj200 trae ocho pads la impulse trae cuatro pads y la party mix trae cuatro pads botones de loop esta controladora no trae botones para hacer loop la impulse 200 si trae botones dedicados para hacer loop y la party también trae botones pero en la parte de los pads pero pues si los trae simplemente que hay que digamos que colocar el el pad en forma loop para poder utilizarlos o hacer los loops el pitch ambas traen pitch el botón de cd y vinil para intercambiar para darle doble función al jog que si lo quiere que haga scratch o haga actúe como un bend para modificar la velocidad de impulsar en el momento de la mezcla de la canción la de j200 no la trae la impulse si la trae y la party mix si la trae cue entonces este cue es el botón de los audífonos para querer escuchar los audífonos entonces la de j200 la trae esta también la trae y esta también la trae cual es el botoncito de pronto se preguntarán es este botón listo entonces la party la trae mira aquí también lo trae y aquí también lo trae ok continuemos entonces pad models la de j200 no trae pad models la impulse si y la party mix si los pad models son la sección que trae aquí encima las otras controladoras donde me dice que si quiero utilizar cue si quiero utilizar roll si quiero utilizar slider si quiero utilizar sample bueno esta no trae eso la impulse si trae hook cue roll effects y sample y la party también lo trae es acá también entonces si quieres efectos si quieres cue si quieres loop si quieres sample listo ecualizadores entonces la de j200 trae tres ecualizadores bajos medios y brillos y la impulse 200 y la party traen solamente dos ecualizadores para modificar los bajos y para modificar los brillos para los medios no trae esto el botón de ganancia la de j no trae la impulse si trae y la party mix si trae el crossfire ambas traen las tres traen fader de volumen si traen las tres filtro effects trae la de j200 trae la impulse y esta no trae listo la party no trae el filtro effects el botón de ganancia la de j200 no trae botón de ganancia la impulse si trae y la party mix si trae los botones de mezcla de queue mezcla que es este este que me permite a mi escuchar el master y escuchar la otra canción que viene al mismo tiempo por si no tenemos monitor cerca para poder tener una mejor mezcla si la trae master si lo trae extrae el volumen y aquí no lo trae listo continuamos controles del explorador la de j200 no trae la impulse 200 si y la party mix si trae esto es una y listo son estos dos botones esta no trae acá en la parte superior esta si trae de aquí para navegar en el browser y cargar las canciones y la party también trae para navegar en el browser y cargar en cada uno de los platos botones de carga entonces ya sabemos la pioner no la hercules y y la numar si cantidad de decks que pueden manejar dos dos y dos listo tarjeta de sonido la pioner no trae tarjeta de sonido la numar y la hercules si traen tarjeta de sonido incorporada una función de ver más y solamente la trae la hercules que para las personas que están aprendiendo es muy bueno vamos a colocarlo acá y les explico que es es activar este botoncito al activar este botoncito se nos activan estas luces de aquí y de acá aquí nos dice si la canción va adelantada o atrasada y lo que hacemos es adelantar o atrasar la canción y si va muy lenta pues también aquí nos aparece que debemos aumentar o disminuir el pitch entonces para las personas que pronto están aprendiendo que dicen bueno no está emparejada bien pero cuál es la que irá más adelante cuál es la que irá más atrás nos va a servir mucho este esta guía para empezar a empalmar muy bien y aprender a mezclar muy bien al oído listo entonces inteligencia music assistant es una playlist que trae también el software de de la hercules en la cual tenemos una canción y si oprimimos el botoncito que es este es este entonces nos va a mostrar unas canciones compatibles que aparecen en la playlist que pueden sonar muy bien en la mezcla entonces nos va a botar unas 5 o 6 canciones si usted decide cuál de esas 5 o 6 canciones puede ser la propiedad para mezclar y esto también nos va a servir por si no conocemos muy bien la música ahí nos va a ayudar un poco mientras empezamos a tener nuestro estilo y nuestras propiedades playlists y aprender a mezclar bien yo creo que esto es una ayuda muy importante como ayuda ok tenemos también USB las tres tienen USB la energía la reciben por medio de USB entonces ejemplo esta tiene conectado el cable directo una de las cositas que no me gusta es eso porque cuando la guardamos y doblamos el cable aunque es de tela se puede empezar a dañar y a vencer acá lo mismo pasa con la Neumar también se puede partir el cable desde acá y con la Pioner tiene el cable USB pero es de quitar y poner ok entonces una de las funciones que trae esta controladora es que te permite la conexión Bluetooth ya no necesitas cable pero para la energía si necesita el cable USB entonces si o si debes conectar cable USB ya sea una computadora ya sea un cargador de celular o ya sea una powerband listo como dijimos controladoras que tienen Bluetooth solamente la de DJ200 las otras no los materiales de construcción pasta plástico pasta plástico pasta plástico el software que maneja la WDJ que es para celulares y Rekordbox DJUSet y el Virtual DJ 8 versión LE que es una versión digamos que límite no puedes utilizar todas las propiedades o todas las características que tiene la versión Pro pero pues te va a dar todas las funciones que tiene la controladora disponible en Virtual DJ listo esto para la NUMAR para la Hércules entonces DJUSet y para la DJ Trader Software el Rekordbox cuando lo utilices con computador y la WDJ si lo utilizas por medio de celular este programa solamente está para los iPhone para Android todavía no no ha salido esperemos que salga alguna versión pero también puedes utilizar otro software pero debes pagar por él listo que otro software ya te doy las características bueno para iPhone WDJ iPhone listo si tienes un iPad o un iPhone DJI o si tienes ya un Android también entonces Edgin Mix pero estos son de pago ok el controlador te viene con Rekordbox y te viene con WDJ o WDJ los requisitos mínimos que aparecen y nada más aquí nuevamente te repiten la garantía nuevamente no es para todos los países te trae un cable divisor para el celular eso quiere decir que por una por una línea va a salir para los audífonos y por otra línea va a salir para el máster y quiere decir que estamos trabajando con sonido mono no con sonido estéreo listo las otras controladoras si manejan el sonido estéreo porque tienen su propia tarjeta él va a utilizar la tarjeta de el computador o de el celular listo el precio y creo que es uno de los principales factores después de funcionamiento todo lo de arriba fue de funcionamiento y este es el de la lana los dólares la ddj 200 tiene un costo de 179 dólares americanos al día de hoy 17 de mayo del 2019 la hercules dj impulse 200 tiene un costo de 100 dólares y la numar mixed party tiene un costo de 99 dólares un dólar menos listo si me tuviera que escoger una controladora entre estas tres me iría por la impulse 200 primero el software que viene el software más completo recuerden que les había dicho al principio que la controladora es para no utilizar tanto ni el teclado ni el mouse aquí con la dj 200 a pesar de que trae record box que es muy completo vas a tener que estar escribiendo utilizando mucho el computador el mouse porque hay muchas cosas que no se pueden hacer desde la controladora y cosas muy básicas listo también desde el celular para poder cargar canciones vas a tener que estar agarrando el celular la tablet no me parece a mi forma de ver muy cómodo muy bacano que estén con esto impulsando de pronto la funcionalidad del bluetooth pero la verdad que para arrancar no dicen que la dj 200 muy fácil para llevar las otras también son muy fácil para llevar un portátil pues tampoco es que sea mucha maleta para llevar aquí pues tú puedes con el celular o con una tablet y listo pero ya sacar sonido del celular a un sistema un poco más grande de pronto no te va a dar el mejor sonido porque todo depende de la tarjeta de sonido que tenga el celular del chip de sonido que tenga el celular listo las otras tarjetas manejan hasta 24 bits no creo que las del celular pasen más de 8 o 16 bits que es bueno sí pero recuerda que también están manejando solamente un canal en modo mono entonces esta dj es como para que usted practique en su pieza en su cuarto solo con los parlanticos de un computador pequeños y ya no es para hacer una fiesta en cambio que las otras pues te permiten practicar y además de pronto hacer fiestas pequeñas 15 años fiestas familiares y te van a dar lo que se necesita para un tipo de estas fiestas entonces yo escogería la dj la numar porque no porque bueno me viene primero con virtual dj 8 limited edition que ya después si quieres puedes comprar la pro pero con este te va muy bien pero también hay muchas funciones que no que le hace falta por lo menos el de los loop tenerlos independientes y otras cositas más que estuvimos hablando acá entonces mi consejo y mi elección sería por la hercules impulse 200 déjame en la caja de comentarios por cuál controladora te dirías y por qué porque eso es lo importante decir el por qué no solamente porque esta es la que está de moda porque esta es la que está hablando todo el mundo porque es pioner porque es neumar porque es hercules dj no sino les estoy dando esta tabla como para que ustedes tomen una buena decisión no es mucha plata pero es plata para el que no la tiene conseguirla siempre es un poco difícil entonces si vas a hacer una inversión ya sea pequeño o grande pues este video es para darte esa pequeña comparativa y que tomes la mejor decisión las tres son muy buenas marcas buenas empresas ya depende también del uso de el cuidado que leemos a cada una de estas máquinas recuerde que son recreativas ni siquiera son de entrada son recreativas pero hay que tratarlas muy bien para que pues duren un poco yo empecé con una de este tipo de controladoras con una controladora recreativa hace tiempo era con una precisamente una hercules no me acuerdo ahorita bien la referencia muestra la buscamos acá a ver si todavía está en el mercado entonces acá vamos a ver comunidad productos controladores ya no está pero era una parecida a esta la versión anterior a esta que no tenía ese tipo de luces con ese arranque la verdad que pequeñita yo quería que algo portable que algo que pueda llevar a todos lados pero desarrollé rápido algunas habilidades y ya me quedó muy pequeño esto entonces yo creo que antes de que la controladora se dañe ustedes van a dejar la controladora porque ya les va a ser insuficiente para las nuevas características o para las nuevas cualidades como DJ que ya están agarrando listo entonces mi consejo es este pero ustedes son los que van a tener la plata ustedes son los que van a hacer la inversión tomen la buena decisión intenté hacerles una tabla compartida para que tomen la mejor decisión no olviden dejar sus comentarios que opinan sobre este video sobre cual controladora te compras y porque te compras este tipo de controladora pero no me salgan con la pioner porque porque es pioner o la numer porque es numer sino porque te comprarías alguna de estas tres controladoras bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye